Los vinos a lo mejor grandes, son más afrutados, que tengan los ponidos muertos, etc. Sí, pero hay que probar. Es una aventura el vino con el queso suave. Si el pepino tiene un rehoja, va con un ángel, va con un queso jurado, va con un queso jurado, va con un queso jurado. En una mayoría, ningún lo digo. Cada uno se ha posicionado. Son viables, los artistas, los pasteles. No, ninguno, ninguno de Walsh y Sabwa. Walsh y Sabwa, tres mil pesos, mil doscientos premios. Todo mundo sube. Yo creo que la guía de referencia, igual es que estoy ahí, pero vamos, sé cómo se hace. Es la guía de reabsorlo, no es el sabimiento de estar. Yo llevo la sección de queso, se cantan todos los años. Y el año que un queso no tiene los parámetros, no se pone para casa. Si toca en casa, pues el año pasado hubo pero este año no, porque no si el que gano un tren, no si tú, si tú y nos paga, ¿no? Entonces, claro pero si además no es justo la política que haciéndose un concurso, hombre, también había que matizar porque hay deberes expertos en recinar un concurso pero bueno, sí, etcétera entonces, claro, lo mejor de todo al final es la, voy a decir un poco la integridad y su entorno la regulación, la marca que creo que que son perfectamente definidas Sí, claro ¿Y la guía de reacción de los quesos? De lo mejor de quesos, de los quesos en el momento unos 100 quesos hay en el momento de los quesos el proveedor, el quesero, el fabricante si quiere enviarlo en día, si no, no es un problema tiene que enviar que lo vinculado como puesto por el experto de la academia de gastronomía también con la estremeña, cantadores profesionales lo que haces es que cantar los quesos y al final lo va a lo largo entonces, a partir de, son 100 puntos a partir de 90 porque tiene más de 90 entra dentro de aquí ¿Pero por el tipo de la base de mi queso o por la quesa de mi queso? No, 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 no Vamos a ver, igual, artesanos es una palabra que me doyó en Jesús ¿Qué es un artesano? Un queso pintado en pintura con plástico, con salta trifúgica con dos o cimas vamos a hablar de quesos buenos y el queso buenos hay, en cartas ciegas hay quesos industriales en secundio vamos a empezar a hablar con la cualidad y yo soy un artesano y el do, vamos creo que es uno de los mayores de la leche cruda de los buenos ¿Entiendes? ¡Gracias! ¡Gracias!